Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Hoy tenemos el último día de este ciclo de luna menguante en el signo de Virgo. Mañana sábado a la una de la tarde con 26 minutos, hora del centro, pasa a luna nueva en el signo de Libra. Mañana hay que hacer nuestras intenciones. Es visualizar, decretar y afirmar en tiempo presente lo que yo quiero que se realice. Y el día de hoy vamos a tirar, vender, sacar, donar, regalar lo que no hayamos utilizado para darle espacio a todo lo nuevo en nuestra vida. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, puede haber un poco de presión o de fricción o conflicto en tu ambiente profesional porque dicen las cosas de forma muy directa y las personas no saben y creen que estás ofendiendo. Yo les digo algo, los Aries son los bebecitos del Zodíaco, son dulces, tiernos, sensibles y dicen las cosas con mucha ternura. Hoy es un buen día para que fluyas y sepas exactamente cuál es el camino que quieres seguir, mi querido Aries. Para los Tauro, muy buenos cambios. Llegan a tu vida económica, profesional y laboral. Hay que darle un poco más de espacio a tu yo, a tu ser, a tu persona para que todo fluya en armonía. Para los Géminis, todo lo que pase por tu mente se va a hacer realidad. Muy buen momento de confiar en tus posibilidades y escuchar la voz de tus seres amados y el consejo para de esta forma tomar nuevas decisiones en vida personal y laboral. Para los Cáncer, vienen cambios bárbaros en tu vida profesional. Pero lo más importante es hacer un cambio de tú contigo mismo en amor propio, autoestima, seguridad. Tú sabes cómo hacerlo, mi querido Cáncer. Hay que ponerse a mero adelante de la fila, es momento de recibir. Para los Leo, hay una oportunidad muy interesante que se va a presentar a partir del día de hoy. Los próximos 11 días son muy efectivos si vas a tener cosas nuevas en tu vida profesional o laboral. Tu creatividad está bárbara. Sigue escribiendo toda la información que estás recibiendo o que tienes en tu interior. Para los Virgo, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, escucha tu voz interior y no escuches las voces de los ladrones de sueños. Líberate del que dirán, corre por tus sueños y haz que todo lo que pase por tu mente se haga realidad. Tú sabes cómo y puedes hacerlo. Para los Libras, si asistes a fiestas, eventos y reuniones este fin de semana, aparte de que te vas a divertir muchísimo, vas a conocer personas muy importantes e interesantes que te van a convenir muchísimo por su información, su crecimiento espiritual y también sus contactos laborales a muy corto plazo. Para los escorpiones, escucha tu voz interior. Por lo regular, la voz interior no se equivoque. Ya llevo varios días diciéndotelo. Tu yo, tu ser, tu interno, tus angelitos de la guarda te van a llevar al lugar y a la persona adecuada. Escribe toda la información que te esté llegando. Tú eres de las personas del Zodíaco, escorpión, de los que más intuición y percepción tienen. Es muy importante que tomes nota de toda la información que te está llegando. Sagitario, si te alejas de ruidos, presiones, tensiones, te conectas contigo mismo, vas a poder tomar esa decisión que has estado postergando por darle prioridad a los comentarios de terceras personas. Para los capricornios, de un momento a otro vas a recibir muy buenas noticias que te van a dar un gran respiro en tu vida económica y profesional. Para los acuarios, libérate de ataduras, libérate del pasado. Recuerda que el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Hoy es un día de 3, 2, 1, acción. Así que piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Y para mis Pisces, este viernes y este fin de semana es de fiestas, eventos y reuniones con tus seres amados, donde te vas a cargar de mucha alegría, felicidad y mucho amor. Y también en el transcurso de este día recibes buenas nuevas que tienen que ver con créditos o cuestiones financieras. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Suscríbete!